Una de las cosas que todos los humanos debemos entender es una sola cosa y esa sola cosa te va a permitir tener un nivel de apreciación de la vida y del mundo de tu perspectiva muy superior y esta cosa que necesitas y tienes que saber es esto los humanos solían ser la población del mundo y no hace mucho, hace 100, 200 años, alrededor de 200 años la mayoría de las personas eran pobres y ahora la mayoría de las personas están relativamente mejor Hace unas semanas atrás leí un artículo de cómo el humano promedio que tenga un trabajo y que tenga un teléfono, que tenga una nevera, que tenga cosas muy básicas Es simplemente más rico que los billonarios, que los multimillonarios hace 100 años Si tienes un teléfono, si estás sano, si tienes algo tan básico como una cocina, tienes agua, tienes cosas así Eres simplemente más rico que Rockefeller, John D. Rockefeller, uno de las personas más ricas en la historia del mundo Eres simplemente más rico, más millonario, se puede decir de esa manera, que ese tipo de personas solo esta cosa, entiende que la mayoría de las personas solían ser bastante, bastante pobres y ahora son bastante ricos ¿Por qué? El progreso y la tecnología Gracias